Cristina, ¿habrá que especializarse entonces para dedicarse al marketing móvil? Especialización, me imagino, en marketing móvil. Vale, a ver, yo creo que el marketing móvil es un sector todavía no maduro. Eso es lo bueno. Lo bueno es que es un tren, yo siempre lo digo, es un tren que va dos por hora y al que te puedes subir. Hay trenes que van mucho más rápidos y cuestan más. A día de hoy, cuando tú dices que te dedicas al marketing móvil, te pueden hacer cualquier pregunta. Desde medios, tecnología, contenidos, desarrollo. Está claro que en un futuro te vas a tener que especializar. Pero es que la movilidad es imparable. Es decir, creo que el móvil es el único medio que está al lado de cada uno de los medios. El móvil está al lado de la televisión. El usuario interactúa con el móvil cuando está viendo la televisión, cuando está escuchando la radio, cuando está leyendo el periódico. Al final es un medio que está junto con todos, incluso también con el ordenador. Pero lo bueno que tiene el móvil, precisamente eso es la movilidad, la posibilidad de geoposicionamiento. Sí, sí creo que hay una especialización en marketing móvil dentro del digital y con el paso del tiempo y de los años habrá especialistas en contenidos, en desarrollos, al igual que ocurre en digital. Pero ahora esa formación tiene que ser más 360 grados y sobre todo también conocer otros medios y cómo el usuario interactúa entre el medio móvil y el resto de los medios. Porque creo que es lo más interesante. Ha empezado a dar clases de marketing móvil hace dos o tres años, no más, pero yo y mis colegas de la profesión, porque antes tampoco se nos requería. No había dentro de los programas digitales. Ya prácticamente en todos se habla de marketing móvil y se habla dentro de los programas digitales. Pero ya empiezan a salir programas específicos de marketing móvil y de publicidad que incluyen todo. Incluye desde conocer cuál es el panorama en el que nos encontramos, cómo el usuario usa el móvil. Empieza por los contenidos, porque lo primero que hay que hacer es desarrollar contenido, adaptar el contenido al móvil, que no significa llevar el mismo contenido de la web al móvil. Hoy he leído una noticia que me ha parecido muy interesante y es que las empresas que forman el IBEX 35 no tienen todas o la gran mayoría adaptadas sus páginas web al móvil. Y realmente es para pararse y pensarlo y decir, a ver, es que el usuario te está buscando a través del móvil y no puede acceder a tu contenido porque no lo has adaptado. Y esa adaptación, repito, no es una copia. Tú no puedes llevar lo que tienes en una pantalla de ordenador al móvil porque estás en un dispositivo mucho más pequeño y porque ese usuario está en un movimiento y lo va a buscar en un momento diferente. Entonces, me he ido de tema, pero hay que ver el panorama, hay que ver los desarrollos y por último hay que ver el medio. El móvil es un medio. Entonces, de la misma manera que estamos desarrollando contenido para el móvil, a través del móvil tienes que hacer llegar ese contenido al usuario. Hay que darle comunicación y además, bueno, pues como he dicho antes, es un modo, es el modo que hay y es para conectar, para hacer interactivo ese medio tradicional como puede ser la televisión, como puede ser la prensa a través de los códigos QR, de los códigos BIDI. El e-commerce es tan tan importante, está tomando tanta fuerza, pero porque el usuario va a comprar el punto de venta y se conecta a su móvil para comparar precios. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el fabricante lo tiene que tener en cuenta y el comercio lo tiene que tener en cuenta, que ese usuario se te puede marchar de la tienda precisamente por esa comparación de precios. Cada vez más se está incluyendo este módulo de mobile marketing dentro de los programas digitales y también por separado. A ver, yo sí que creo que es imprescindible tener un poco de conocimiento de digital. Es imprescindible porque hay tantas cosas que son similares, pero también hay mucho que no tiene nada que ver con la formación web que conocemos hasta ahora. En el estudio de inversión que la semana pasada estuvimos aquí presentando, vimos que lo que más estaba creciendo este año era la parte de medios, de display, de search, de vídeo, y que estaba bajando la inversión en aplicaciones. Esto no significa que se desarrollen menos aplicaciones. Significa que hay más desarrolladores, significa que el precio de la aplicación o el coste de la aplicación está bajando, pero se siguen desarrollando aplicaciones porque no hay contenido. Ojo, la aplicación no es la solución al contenido en movilidad. Depende del objetivo. Dependerá del objetivo del cliente el desarrollar una aplicación o desarrollar un site. Y para también conocer ese objetivo, tienes que conocer un poco más del medio. Tienes que saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y presentar a un cliente una estrategia de una aplicación o de un site y no presentar un buen plan de comunicación es un error. ¿Por qué? Porque la aplicación se desarrolla, se cuelga, pero si no se comunica, nunca va a tener éxito. Al final, yo creo que lo interesante es conocer un poco todo lo que engloba el marketing móvil y a partir de ahí poderte especializar. Si te gusta el desarrollo, está claro que es... Pero no solamente el desarrollo de aplicaciones, sino también el desarrollo de sites y adaptación de contenido. Las 54 empresas asociadas a la MMA decían que la inversión vendrá por tres canales, principalmente. Display, desarrollo de aplicaciones y, perdona, pero un segundín porque lo quiero decir en orden. A display, desarrollo de aplicaciones y proximidad. A ver, tiene todo el sentido del mundo, pero esa proximidad o geolocalización vendrá unida tanto al display como a la aplicación. También dependerá del objetivo, pero lo bueno que tiene el móvil es la posibilidad de geoposicionamiento. Entonces, bueno, pues esos dos serán las disciplinas que más harán crecer el marketing móvil. Pero cuidado, vuelvo de verdad a repetir. Ese boom de aplicaciones, ese boom de desarrollos o ese boom de display para dar a conocer muchas veces el producto, el site o la aplicación no debe de quitar su lugar a otras acciones como de verdad son las mensajerías o los códigos QR que cada uno cumple un objetivo específico y que todo dependerá del objetivo del cliente, de la marca en su caso. Gracias. 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 Gracias.